hola amigos de hogar tv mi nombre es john castillo propietario de la peluquería castillo triana el día de hoy venimos a hablar sobre cómo debemos ir peinados y vestidos según la ocasión bienvenidos y bueno en realidad esto es muy relativo porque porque yo siento que los peinados que son un poco más recogidos nos aportan elegancia es decir estos peinados los podríamos usar en bodas tanto novias como invitadas siempre yo siento que las novias deben llevar el peinado un poco más alto un recogido para que para que siempre se vean organizadas siempre se vean un poco más lindas y las invitadas tal vez recogidos que sean un poco más de lado recogidos bajos siempre que tengamos algo de fleco en la cara un poco de cabello para que para que no se estilice eso va a ser que nos veamos más elegantes por ende un poco más altos los maquillajes los maquillajes de bodas son de novias son un poco más sutiles siempre resaltando la belleza natural como invitadas yo siempre siento que los labiales rojos son la sensación recuerden que los labiales rojos van acompañados de maquillajes un poco de ojos más naturales más sutiles con pestañas mucho más naturales y los labiales rojos van a ser que nos veamos más sexys más atrevidas más estilizadas más elegantes ahora para los grados recuerden que si llevamos algo en la cabeza pues no nos podemos hacer peinados muy elaborados lo que podríamos hacernos sería una cola baja o simplemente unas ondas que nos hagan ver un poco más chic y en cuanto a maquillaje yo siento que para los grados algo más natural algo que se vea un poco más sofisticado algo que sea como más glam sin tanto color más nude para que nos veamos más sofisticadas referente a las quinceañeras yo siento que en las quinceañeras siempre es bueno llevar colores pasteles un poco más rosados si somos personas cálidas un poco de tonos más cálidos no exagerar tanto en pieles recuerden que el exceso de maquillaje en pieles hace que al pasar las horas la piel se vea un poco acartonada es importante siempre hidratar a profundidad la piel antes de cualquier maquillaje para que se vea un poco más glow la piel como un poco más jugosa en quinceañeras yo siempre les recomiendo natural o sea un brillito unas pestañas súper naturales una piel súper elaborada pero que no sea demasiado para que el pasar las horas no nos veamos como acartonadas o que nos brille demasiado la piel y en cuanto a peinados a mí me encanta todo lo que es arriba arriba porque siento que eso nos aporta elegancia eso hace que nos veamos mucho más sofisticadas puede ser una cola alta eso hace automáticamente que uno se vea más elegante y pues normalmente las quinceañeras se ponen la corona entonces les va a quedar perfecto o unas ondas que sean un poco sutiles un poco más relajadas un poco más naturales esos serían los tips y para la noche tanto sean como cocteles o fiestas de noche recordemos siempre que menos es más es decir no tenemos que ir con el súper peinado sino simplemente cogernos una cola algo que se vea un poco más en realidad que se vea menos elaborado sería o sea es decir un poco algo como más peinado despeinado que nos haga ver un poco más del día a día y no como lo súper elaborado porque yo siento que a veces eso no se ve tan chévere sino simplemente como coger una colita hacer un poco de torniquete saber saberlo llevar como un poco más sofisticado eso va a ser que nos veamos mejor y de verdad yo siempre recomiendo los labios rojos los labios rojos de verdad yo siento que es seducción es elevar los outfits nos ayudan demasiado nos hacen ver sofisticadas elegantes y lo que les digo siempre menos es más en tanto a pieles en tanto a ojos en tanto a pestañas es mejor que nos veamos siempre un poco más naturales para esta clase de eventos aparte de que no va a ser que la piel se nos vea pesada o que se nos vea cartonada ni nada estas cosas y recuerden que es muy importante el skin care el skin care porque porque esto va a hacer que el maquillaje nos dure mucho más tiempo se vea mucho más natural y nos perdure y bueno y para terminar como consejo de verdad yo siempre les digo las uñas siempre llevemos las uñas pintadas esto va a hacer que los outfits se le ven un poco más que nos veamos más glamurosos que nos veamos más sofisticados también de pronto joyas tanto aretes como cadenas como anillos esto va a ser que leemos los outfits y nos veamos mucho más glamurosos mucho más top y bueno esos fueron los tips del día de hoy de verdad espero que les haya gustado todos ustedes mi nombre es john castillo estamos en instagram como castillo triana y estamos en la calle 122 número 1516 están todos cordialmente invitados hasta luego